En la noche de ayer, el portal de noticias Infobae informó que la Fragata Libertad había sido removida de su lugar de amarre en el Muelle 11 del puerto de Tema en la República de Ghana. La información es falsa, totalmente falsa. Sin embargo, hoy fue reiterada por distintos medios, incluyendo Infobae. Cabe recordar que Infobae es quien también falsamente informó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar había ordenado tasar la Fragata Libertad. A las 2 de la mañana, hora de Ghana, me comuniqué con la embajadora argentina en dicho país, quien, a su vez, corroboró con el capitán de la Fragata de que la situación era de total tranquilidad sin que se haya registrado ninguna novedad. Hemos informado de todos los pasos que el Gobierno Nacional ha dado para lograr levantar el ilegítimo embargo obtenido por los fondos buitres en la República de Ghana. Para ello, hemos recurrido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que llevará adelante las audiencias los días 29 y 30 de noviembre. Es importante recordar que el Tribunal ordenó no iniciar acciones que agraven la situación, por lo cual el juez Ganes se abstuvo de mover la Fragata de su actual ubicación. Somos conscientes que los propietarios de los fondos buitres no tienen ningún límite ni legal, ni ético, ni moral a la hora de atacar a nuestro país. Apelamos a la prensa a que no se preste por interés o ignorancia a ser parte de la estrategia de desinformación pergueñada por los socios locales de los fondos buitres. Somos conscientes que la República de Ghana debe cumplir con el derecho internacional, pero también somos conscientes que estas cosas suceden, que esto no afecta a las relaciones entre los países y que nuestro objetivo es impedir que los fondos buitres sigan tratando de desestabilizar a la República Argentina. Nosotros creemos que hay sectores interesados en beneficiar los intereses de los fondos buitres que tienen influencia sobre ciertos medios de prensa. A mí me parece totalmente correcto que se informe, que se opine, pero no que se divulgue informaciones que puedan alertar a la población y que se sabe de antemano que son falsas. Cuando era embajador en Estados Unidos, en menos de 45 minutos averiguamos que el grupo, por ejemplo, Clarín, había pagado 60 mil dólares a una empresa de lobby para que desinformen el Congreso sobre la situación en la Argentina. Esas noticias son fáciles de obtener, es muy fácil saber quiénes son los socios locales de los fondos buitres, quiénes son los estudios de abogados. O sea, me parece que ahí es donde el periodismo debería trabajar sobre cómo es que surgen estas versiones, por qué surgen y por qué son tan creíbles, digamos, por qué se levanta tanto esta información. Porque ayer salió de Infobae, hoy a la mañana la repitieron muchos medios.